Hola amigos de zona pesca y del pescador Bueno, se está yendo el frío de a poco Y la verdad que está muy lindo Tener algo calentito en la mañana No sea en nuestra jornada de pesca o en el día común y corriente Para poder calentar el cuerpo Poder arrancar de la mejor manera En esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que son termos En diferentes capacidades En diferentes marcas Tenemos por ejemplo acá una opción Un termo de escogri de 1 litro Tipo termo bala, es algo de los más clásicos Digamos para transportar Tenemos de la marca Contigo Un modelito en 700 centímetros cúbicos O de 1 litro 200 Eso para que quiera tener buena capacidad Para que quiera un termo un poco más chico Tienen diferentes diseños Bueno acá verán un color rosa Un color azul Ahora vienen nuestros mismos modelos Que son en camuflado O en un tipo camuflado bosque Bueno acá no se puede apreciar muy bien por la etiqueta Pero vienen impresos en estos termos La verdad que van muy lindo Los Contigo por ejemplo Vienen con este sistema de cierre de cuarto de vuelta Ahí ya queda abierto para cebar Y ya queda cerrado Para mantener el calor del termo Y bueno los conocidos son Stanley Que disponemos en una capacidad De 950 centímetros cúbicos Y de 1 litro 400 Ambos casos vienen con manija En este caso el de litro 400 Viene con una manija plegable De plástica La verdad que es muy resistente Tiene mucho agarre digamos Para poder mover un termo Que cuando está lleno es pesadito Y el sistema de la de 950 Que es el enlazo plegable hacia adentro También viene plástica Y los enchufes metálicos Con el sistema de pico cebador de Stanley Como verán desenrojan un poco Y sale el agua por dentro digamos No vienen con el clásico tapón de café Que viene plano arriba Y que es más complicado de cebar La verdad que estos para cebar mate Están muy prácticos Y bueno acá vemos por ejemplo Otra opción Esta es una edición limitada Viene el termo grabado Si se llega a apreciar el diseño Con diferente tonalidad Un azul más oscuro Y un verde más Más metalizado hacia arriba Bueno algunos de la marca Waterdog También muy conocidos Tenemos algún termito bala Este viene en color blanco Viene en otro color también Negro Un gris oscuro Termo de un litro con maneja Este es un clásico en la línea Waterdog Estos vienen con un sistema de pico tipo botón La verdad que de este por ejemplo La misma marca vende el repuesto Para aquellos que tuvieran algún inconveniente Abren el centro Cierra hacia afuera Mucha gente a veces abre y cierra Del mismo botón Entonces eso hace que la vida útil Del tapón sea menor Y los conocidos Lumilagro Acá están viendo uno en color blanco Un color acero Pero también viene en color negro Estos vienen con el clásico tipo pico cebador Donde levantan el pitito Y ya queda para cebar Esto le da mucha practicidad A la hora de estar cebando Ya sea en un auto O algún lugar un poco más incómodo